Konami presenta una producción de PESTI Pro Evolution Soccer 2014 nunca más decían eso los locutores ya vamos a jugar al Pro Evolution 2014 muy antes de tiempo nos falta unos días para el FIFA 14 todavía pero ya vieron el retro gameplay de Pro Evolution Soccer 3 así que con eso alcanza más que suficiente así que les vamos a mostrar cómo es esto partido Partido de Exhibición de Clubs y Nacional Liga Inglesa Manchester United Manchester City a ver si ahora sí anda mejor porque recién lo que estábamos probando y anda muy lento ahora vamos a ver cómo anda a ver si anda mejor, creo que ahí me gustó un poco más iba muy lento cuando lo probé recién esta parte siempre va un poco lenta lo que importa es cómo va cuando juego a ver ahora sí, me gusta Matavilla y Leroy es el movimiento natural del juego Carrick Nani defecto número uno no llueve, siempre está soleado o es de noche en un juego de fútbol nunca pasa eso ya y si señores la perdí Touré no avante sino ya ya Cleverly Cleverly toque la Cleverly el primero Van Persie, Van Persie el re arquero no debería ser penal eso que quilombo en el área Rooney gol te lo regaló el arquero gol del Manchester tempranero lo hizo Wayne Rooney alias cabeza rota como la tenía la otra vez qué feo de por sí era feo acá está la repetición instantánea como se le decía en esa época bueno, hoy en día se le puede decir igual pero ahora como se le decía en esa época era el Televing ahí vemos el múltiple paquete de errores que hay en la jugada entre el arquero, los defensores y los propios delanteros de mi equipo que es digno de un especial de bloopers solo con esa escena y así el partido está 1 a 0 en un juego que tal vez puede ser tan malo que hasta el gol es lo más malo del mundo y ahora sacamos la vuelta 4 minutos 28 ya voy 1 a 0 porque hay que probarlo porque la gente que hace análisis de videojuegos tiene que jugarlo si al juego le dan un 2.0 porque es malo pero son analistas de videojuegos bueno, yo lo pruebo al ser un juego de fútbol yo lo pruebo todos los años si no me gusta lo borro a los 2 minutos si me encanta puede estar 3 años en la computadora esperando y se la dan a Carrican nani 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 rompe el arco no run y rebote todo pescador gol gol del Manchester United lo tiene de hijo al Man Blue que debería ser City pero diciendo Man Blue me suena muy a Man Blue se fue a la guerra que dolor que dolor que pena diciendo muchas boludeces como siempre y el arquero que como siempre en el rebote es más tonto que nunca apoyar a la rosa se quedaba quieto pero el tuvo que correr para atrás pero bueno mejor para mi quiero quedar bien en este video y estoy quedando mejor porque todos los partidos que había jugado hasta ahora porque ya lo probé obviamente siempre tengo que hacer control de calidad antes de grabar algo si no si lo hubiera grabado como me iba primero iba todo cortado el juego y... no podía ganar me ganaban y ahora en 8 minutos ya estoy 2 a 0 es un hito hasta ahora porque nunca iba ganando tan rápido en este juego de fútbol Rafael Carrick Rooney De Gea Everham Carrick vamos Carrick le pega de ahí Gea D Gea perdón una de las cosas que adoro de este juego es que el arquero la agarre y amague a sacar con la mano apretando veces el saque con la mano y en el primero se lanza para sacar y en la segunda frena el saque hace un ole con su propia mano no era el pase que quería pero bueno ya tendremos otra oportunidad Rooney muy bien igual la recuperan epa fue una excelente volada no hubo falta Silva se la va a tocar a Rooney y Rooney se va solo contra el mundo pero lo va a descansar eso es lo que yo no entiendo la máquina te la puede sacar siempre pero vos no le ganas a la máquina corriendo que ironía señores Valencia prueba uuuuuh no importa la fuerza que le des al tiro siempre arqueo la garra casi sin hija rebote pero este tiro se fue afuera por nada es verdad es verdad y ahora la agarra Hart Hart que hizo Hart la tiró a la mitad de la cancha ahora que parármela a mi yo se la devuelvo soy muy bueno y devuelvo pelotas y Agüero me la roba yo soy bueno y el es malo Agüero la tiene Agüero le quise pegar no no le quise pegar al jugador le quise sacarle la pelota tirando más barrer ah no no es más guay mirá vos y la tiene Rooney ahí sale ahí sale la tiene Johnny Evans Van Persie Nani Nani ay Nani ay Nani ay dios mirá lo que haces vos también la tiene Nari Agüero el Kun Agüero no parece aparecer no parece aparecer no parece aparecer no es la realidad no aparece no es pero yo ahí está muy bien les gané pero no alcanzó seco el descuento descontó seco fue seco el descuento muy seco tengo que tomar algo para sacármelo seco lo que necesitamos más que a nadie en el piso y fue totalmente deseado hacer lo que tuvimos eso ayudó bueno bueno ya lo vieron no fue el gol más destacado pero yo no pude hacer uno así todavía va a ser el mejor gol del mundo escucha los gols han cambiado y eso ha cambiado la compleja de este y se va afuera y habrá que sacar desde el arco de Gea saca de Gea no llegamos a nada si eso fue un pase la verdad no se notó nada eso no se que fue directamente Valencia Nani Van Persie Van Persie Nani genial genial ay Nani quise te volver para atrás me quedé igual el remate de Van Persie el arquero y ahora Cleverly se la regala a Touré Silva era para mi gol eh era para mi gol la verdad ahí está bien Cleverly Valencia Cleverly Cleverly ahí había que probar señores había que probar estuvo dentro de todo bien podría haber salido mucho pero mucho pero mucho pero mucho peor Cleverly el que pateó ahora casi me la devuelve pero no Zabaleta 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 Nasri cobro adelantado o final premio adelantado cobro estaba adelantado por lo que parece eh va a sacar De Gea con toda su potencia aunque no pareció tanta esta vez Valencia Baric ah se hubiera sabido siempre el morro al cometo me quedo tanto marcando que se me hubiera dado cuenta Nasri le cambia de Cleverly hacia el otro lado y señores Silva y se terminó el primer tiempo estoy ganando un a cero ah no ah bueno yo pensé que se terminara el primer tiempo justo cobraron algo pero no parece que era falta y parece que era para mi? para él nooo dejate de joder no te pases ya se cumplió el tiempo ya se cumplió el tiempo por eso dije que era el primer primer tiempo ahí terminó el primer tiempo ¿cara quien agarró la pelota? ah pensé que alguien agarró la pelota ahí tenemos dos goles míos uno de ellos 47% de la posición 53% de la mía siete tiros cinco al arco tres de ellos tres al arco un gol cinco míos uno fue el gol dos fueron los goles una falta ni un offside una falta ni un offside para ellos y bueno yo creo que con eso vemos todo segundo tiempo no vamos a perder tiempo justamente Agüero Matasic lo Matasic Silva no el de Boca no el ex de Boca mejor dicho porque ya no está en Boca ahora es Carrick Carrick quiere jugarla y hace todo menos jugarla bien Carrick aunque sea la recuperaste pero la volvés a regalar y la volvés a pelear y la volvés a regalar Carrick no pases mal la pelota o sea la recuperás todo lindo pero deja que alguien la agarre después de recuperarla porque si la querés tocar Boca sale mal golazo que hijo de Pug que hijo de Pug encima tiene guantes marca P no te pases pero Nasri que HDP que es nunca me sale en la vida un gol así una vez lo voy a dejar solamente porque fue golazo que HDP no me jodas muy bien pero no me jodas a mi no me salen nunca esos goles no te pases no me salen nunca esos goles amigo bobe no me salen nunca no me salen nunca porque todavía no me salen nunca las cosas no me salen ya que se deje Johnny Evans Narry no puede Narry, Johnny Evans no puede Hacen todo menos despejar Eso es lo único que me da bronca El juego sabe que quiero despejar Y se la dejan servir a ellos Ya lo estuve probando y te digo que Siempre pasa lo mismo Vos querés despejar, una de las cosas que no me gusta Vos querés despejar y hacen todo menos despejar De Gea ¡Qué amaga! Eso me encanta Y ahora sí saco Y se viene Klichy Klichy con el centro Gol Aparte el juego siempre va a hacer todo lo posible por ganarte Aunque sea la dificultad más fácil Rooney ¿Cómo pueden tocarla bien ellos si a mí no me sale nada? Evra Nadie Carrick Van Persi He plays the ball out wide Zabaleta We're the great example of how to cover Nasry Aguero ¿Cómo hay que marcarlos a estos? Por Dios Me cuesta y termino odiándolo a este juego Este juego no me gusta No es porque estoy jugando en una dificultad en la que no puedo ganar En esta dificultad gano siempre El juego lo está haciendo muy complicado No sé por qué Valencia No te puedo creer Igual yo no debería estar sufriendo así En ocho minutos iba dos a cero yo No me jodas Me estaba riendo hace un rato Ahora estoy sufriendo con esto Tiene dos caras el pez Esta es la que no me gusta Y no porque estoy perdiendo Porque es diferente a la otra Y no Es que tiran pases, nada más Casi no deluden a nadie Cambiále a este No me dejan tirar pases No se puede jugar, loco No, la verdad es negativo ya de por si el juego Pero ahora es más negativo todavía No, no, no se puede No se puede Es muy negativo este juego No, no, no No lo favorezco Me quedo con el FIFA aunque sea igual al año pasado ¿Por qué? Porque el FIFA igual al año pasado es justamente eso Igual a un juego del año pasado que me gusta El Pro Evolution es diferente al juego del año pasado Pero esta versión no me gusta Entonces terminé eligiendo FIFA Por la simple razón de que el cambio Que le buscaron gráfico al juego Terminó afectando a toda la física Pero hay descuento señores aunque sea Para la estadística Ahora esto está 3-4 Igual no quito lo que opino del juego En un descuento no quito lo que opino del juego No, no No se disfruta Así nomás No se disfruta No se disfruta No, no No, no No, no Esto fue PES 2014 No me gusta Mejora los gráficos Empeora el juego Empeora las caras Riquelme no es ni un cuarto de lo que se muestra en el juego Espero ver como se explica Dios que no es No, no No, no Bye